Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para hacer la guía de desafíos de la semana número 4, desafíos épicos Recuerda que no se nos suscrito, activa la campanita gente para estar ahí siempre activos en el canal Y vamos a hacer esta rápido donde dice viaja en un platillo en un total de mil metros Así que les voy a poner la ubicación rápidamente donde siempre se encuentra un platillo totalmente gratis y que la gente realmente nunca va por él Se encuentra aquí muy cerquita de complejo corriente, chequense, está bajo ese puente que es el puente de color verde Realmente por esa nave nadie va en la vida, nunca nadie porque realmente si está un poco escondida Y pues la gente aquí no suele caer en medio de la nada, hay naves que están en otros lugares pero son un poco más conocidos O la gente va más para allá así que esa no la recomiendo Así que simplemente vamos a quedar aquí en la navecita, como se pueden dar cuenta, chequenla Navecita, navecita Y nos subimos a ella y ya simplemente es ir viajando a todo lo que da con ella Y pues divertirte Así que deja tu vento, like, comparte el video Y si quieres más videos como este, recuerda seguirnos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!